Por lo tanto, vamos a cambiar de noticia. Sigue la crisis en Nepal, tras el azote de un devastador terremoto que dejó una estela de destrucción y cobró miles de vidas. Vamos a pasar ahora a Ricardo Arambari, está en vivo con las imágenes y los últimos acontecimientos. Ricardo, buenas tardes y feliz comienzo de semana para ti también. Igualmente, Bárbara, buenas tardes a ti también. Así es, a tres días del devastador terremoto que se acudió a Nepal, el peor en 80 años, la cifra oficial de muertos supera ya los 4.000. La ayuda humanitaria ha comenzado a llegar a ese país asiático, así como equipos de rescate, pero comenzamos con imágenes de la avalancha causada por el movimiento telúrico en el pico más alto del mundo, el monte Everest. Estas increíbles imágenes son del momento en que la nieve acumulada en la cima del Everest ascendía precipitadamente sobre la base sur a 5.363 metros de alto. La avalancha cobró un sinnúmero de vidas, entre ellas cuatro alpinistas estadounidenses. Pero esa es tan solo una muestra de los resultados del catastrófico terremoto que azotó a Nepal. En las tomas aéreas se puede observar poblado tras poblado, destruido por el sismo. En medio de aplausos, las cuadrillas de rescate socorren a los que se hayan atrapado bajo los escombros en Kamandú, la capital. Pero la realidad es que unas 3.800 personas han perdido la vida, y todavía no se sabe cuántos cadáveres más pueden estar atrapados en las viviendas destruidas. Y lo que empeora la situación es que, en las afueras de la capital, la mayoría de los poblados más duramente afectados permanecen totalmente aislados por la destrucción de carreteras. A pesar de que los nepaleses estaban al tanto de un posible terremoto que ocurre cada 60 o 70 años, la infraestructura de ese país no estaba preparada para un sismo de esta magnitud, y las consecuencias del mismo. Por ejemplo, hay reportes de que, a pesar de que hay códigos de construcción estrictos, los mismos no están siendo seguidos al pie de la letra. El terremoto golpeó a Nepal el sábado, poco antes del mediodía, con una magnitud de 7.8. Según informes no confirmados, muchos de los pueblos afectados fueron prácticamente borrados de la faz de la tierra. Ante el inmenso desastre, la ayuda internacional ya ha comenzado a llegar a Kamandú. Incluso, numerosas cuadrillas de rescate con perros adiestrados para el rastreo de víctimas han sido enviados a Nepal. Los próximos días eran cruciales para rescatar a aquellos que aún se hallan con vida, atrapados bajo los escombros y luchando contra las bajas temperaturas. Mientras tanto, el mundo entero está en vilo, rezando por los nepaleses. Desde San Francisco a Nueva York se han dado numerosas vigilias para recordar a los que han perdido la vida y también para pedir ayuda humanitaria. El último terremoto grande en Kathmandú, Nepal, ocurrió en 1934 y tuvo una magnitud de 8.4 en la escala Richter. La cifra de muertos probablemente seguirá en aumento conforme se llegue a esos pueblos que por ahora permanecen aislados y en desesperada necesidad de ayuda. Por eso, incluimos el número de la Cruz Roja Americana, el 1-800-842-2200, que ahí ven en pantalla, o sea que Bárbara, esto es para esa gente que por ahora permanece desesperada, esperando a que llegue la ayuda. Algo muy, muy lamentable, Ricardo, pero estamos seguros de que a ese pueblo no le faltará pues una mano de ayuda, ¿no?, porque cuenta con el apoyo del mundo entero. Gracias, Ricardo, por esa información. Por supuesto. Siempre al tanto, ¿no?